Sinceramente, sinceramente, la casa Easy, la casa perfumera Easy estadounidense, no deja de sorprenderme. En el día de hoy te voy a estar presentando Territory Privé. Territory Privé. Quédate porque esto te va a gustar. ¡Hey! ¿Cómo están mi gente? Espero que estén bien y espero que estén pasando un día hermoso junto a su familia y sus amistades. Espero que estén pasando un día espectacular. Mi nombre es Harold Cotto. Bienvenido una vez a mi canal. Bienvenido una vez, no, bienvenido una vez más a mi canal Perfumado. Aquí donde estamos creando, ¿verdad? Esta comunidad perfumística de perfumados. Gente que le gustan los perfumes, así como a mí, así como a ti. Gente que... simple, sencilla, que nos gustan los perfumes y nos gusta disfrutar de las fragancias muchísimo. En el día de hoy traigo este perfume Territory Privé de la casa Easy. Una casa perfumera ubicada en los Estados Unidos, específicamente creo que en Florida o Miami, algo así por el estilo. Y este perfumito, un perfumito que me lo habían pedido. Había unos suscriptores que me habían dicho, quiero que traigas el Territory Privé porque queremos ver si verdaderamente huele bien. Aquí hay una sorpresita escondida en este perfume. Y bueno, para eso lo hemos traído, para hacer nuestras primeras impresiones sobre este perfume. Y ya luego, más adelante, pues iré haciendo un video de cómo es este perfume a más profundidad. Pero mientras tanto, vamos a abrirlo. Está nuevo. Por aquí. Esto le encanta mucho. Esto de estar abriendo los paquetitos y el sonidito del... El sonidito este del plástico. Que tanto les gusta a ustedes. Por aquí. Hacemos a la vez ASMR. Unboxing. Bien. Territory Privé. Una caja en blanco hueso. Bon White. Con el logo típico, la T de Territory. Arriba. Territory Privé de nuevo. A ver que se vea bien. Territory Privé. Atrás los ingredientes. Abajo lo que es el Batch Code. Y todo lo que es, ¿verdad? Aquí, Easy. Sello de Easy. Sello de originalidad. Esto es una concentración de Eau de Perfume. Agua de perfume. Y es una presentación de 100 mililitros. ¿Ok? 100 mililitros. Espero que se pueda ver bien por ahí. Un poquito difícil de ver. Yo lo entiendo. Estoy grabando con una webcam. Estoy intentando ver cómo voy incorporando mejores cámaras y micrófonos al canal. Abrimos la caja. Una caja negra por dentro. Curioso. Normalmente son blancas. Y cuando abrimos. Ay. Espérate. Cuando abrimos. Tenemos aquí una botella. Transparente o traslúcida. Está lúcida, ¿verdad? Con las letras en dorado. Territorio. Privé. Territorio en dorado. Privé en un color como rojo satinado. No sé si se puede ver bien ahí como brilla. Pero acá se ve que brilla. No hay nada más con esto. Una botella totalmente sencilla. Nada por atrás, nada por abajo. Un tapón bastante curioso porque este tapón es un tapón dorado. Como siempre podemos ver el símbolo de Ritori. Una T. A ver si se puede ver bien ahí. Una T. Y es un tapón plástico. No hay más. Atomizador dorado. Y este tapón es curioso porque este tapón tiene como un plástico aquí alrededor que simula lo que sería cuero. ¿Ok? Simula lo que sería cuero. Podemos a simple vista ver que no es cuero. Simplemente es un plástico simulando, ¿verdad? Cuero con la textura. A ver si se puede ver la textura por ahí. Tengo una textura parecida al cuero. Pero es plástico. Pero se ve muy bien. Se ve muy bien. Vamos a esprayar este perfume. No puede nada. A ver cómo funciona el atomizador. Un atomizador bastante normal, pero... Hay que poner salso en piel definitivo. Dos. Como dice Carlos Rubio. Uf, qué aroma. Qué aroma. Qué aroma más rico tiene este perfume. ¡Wow! De los que me gustan. De los que me gustan. Qué rico huele. Esta casa, esta casa Territory, Easy, perdón. Esta casa Easy, la cual crea esta línea Territory, sorprende mucho porque, déjenme decirles algo. Este perfume, este perfume, lo que cuesta, por lo menos aquí en mi país, Puerto Rico, son aproximadamente unos 15 dólares. En ocasiones, se puede conseguir 8, 9 dólares. Pero este perfume, fácil, fácil, puede costar de entre 20 a 30 dólares. Y le garantizo que este perfume, te lo puede pagar de hasta 30 dólares. Y está haciendo una buena compra. Está haciendo una buena compra porque tiene un aroma exquisito. Y esto simplemente son primeras impresiones las que le estoy dando. Voy a hablar un poquito acerca de las notas que tiene. Y les voy a decir qué inspiración es este perfume. Bien. Cuando vamos a buscar las notas de este perfume de Territory Privé. Sus notas de salida son hierbas y pomelo. Para los que no sepan qué es el pomelo, pomelo es toronja. Una nota muy rica. Muy... De verdad. Una nota súper, una nota muy buena, muy rica en la perfumería. Hierbas y pomelo. En las notas medias tiene nuez moscada, tiene azafrán y tiene jazmín. ¿Ok? Y en las notas de base tiene cuero, tiene sándalo y tiene petit beer. ¿Ok? Es un aroma muy rico. Y este perfume es nada más y nada menos que una inspiración de CH Men de Carolina Herrera. ¿Ok? Aquí tenemos una inspiración de CH Carolina Herrera. CH Men de Carolina Herrera. Lo digo. Bueno, las notas de CH de Carolina Herrera, pues son las siguientes. La nota de salida, pues tiene hierbas, bergamota y toronja. Muy parecida a la nota de salidas. Tiene nota de corazón, tiene nota amaderada, nuez moscada. Tiene violeta, azafrán y jazmín. También muy parecidas. Y aquí en las notas base tiene azúcar, tiene cuero, tiene vainilla, tiene gamusa, ámbar, madera de cachemira, sándalo, musgo de roble y vetiver. Yo te aseguro a ti que las notas que tiene este, aunque son menos, son muy parecidas. Las notas de CH Men de Carolina Herrera. Ojo, aunque este perfume dice Privé, no se debe confundir con que sea un clon o inspiración de CH Men Privé. No, esto es un clon, una inspiración de CH Men normal. El CH Men de Carolina Herrera. ¿Ok? Así que mi gente, huele muy rico. De verdad que huele riquísimo. Ya estaré haciendo un video trayéndole a ustedes unas pruebas de rigor más profundas sobre este perfume. Pero les puedo decir que es un perfume que huele muy bien. Muy bien. Así que eso sería todo por hoy. Recuerden como siempre, se pueden suscribir al canal. Suscríbanse que es completamente gratis. Pueden también visitar mis redes sociales que tengo TikTok, que tengo Instagram, que tengo Facebook, whatever, la red social que tú quieras. Y puedes compartir estos videos con otros. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.